... ... Largaron la décima sexta y última prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros Agrupados los competidores salen al número 7 hacia la delantera estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 3A que actúa junto a la empalizada por el lado exterior de la cancha lo hace el número 8 a dos cuerpos y medio viene avanzando el 1A muy cerca ha quedado el 13 por fuera más atrás lo hacen el 5, el 9 muy cerca del competidor en el número 15 medio cuerpo de este abierto el 16 por dentro viene avanzando el número 14 estirando la señal de marcatoria de los mil metros continúa el número 7 marcando el camino con medio cuerpo de ventaja sobre el 8 que se va acercando al puntero por el lado exterior de la cancha a dos cuerpos y medio lo hace el 1A por dentro el 13 por fuera muy cerca ha quedado el 3A abierto viene avanzando el 15 a dos cuerpos y medio lo hace el competidor número 14 a cuerpo y medio de este por el lado exterior de la cancha viene avanzando el 5 muy cerca lo hace el 16 a medio cuerpo de este el 9 están ya en la demarcación de los 500 metros 7 por dentro 8 por fuera disputan la primera ubicación a cuerpo y medio el 13 más abierto el 15 a cuerpo y medio el 1A junto a la empalizada van a ingresar en la recta principal 400 metros finales el 8 alcanzando la delantera a medio cuerpo de ventaja sobre el 7 a cuatro cuerpos lo hace el competidor número 13 a dos cuerpos este el 1A por el lado interior de la cancha 220 metros finales y el número 8 conserva la delantera con 5 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7 a medio cuerpo el 13 y más atrás viene avanzando el 15 el 5 el 4 que entra muy fuerte por fuera más atrás lo hace el 3A el 1A 50 metros finales 8 marcando el camino con la ventaja ahora sobre el 4 cruzan el disco 8 con la ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco marcador oficial de décimo sexta carrera primero el 8 solo tinto segundo el 4 planet cross tercero el 13 3 wishes cuarto el 5 acento francés quinto el 2 argentico sexto el 7 honor a cursi ganador de esta competencia solo tinto, fue criado en el Aras de la POM Stud Lozan Esteban cuidador Gabriel de Gregorio jockey Aníbal Cabrera carrera ganada por medio pescuezo del segundo al tercero tres cuerpos tiempo empleado, un minuto veinticinco segundos con cincuenta y cuatro centésimas dividendos de decimosexta y última carrera, ganador por el número ocho doce con treinta y cinco, a segundo siete con veinticinco, a tercero cuatro con sesenta y cinco, número cuatro a segundo siete con noventa y cinco, a tercero seis con quince, número trece a tercero cinco con cincuenta y cinco apuesta exacta ocho cuatro seiscientos ochenta y nueve pesos con cincuenta imperfecta cuatro ocho ocho cuatro trescientos tres pesos, cuatrifecta ocho cuatro trece cinco cien mil pesos, doble uno ocho dos mil dos ciento setenta y dos pesos con cincuenta apuesta cuaterna seis cinco uno ocho mil quinientos diecisiete pesos con veinte el total de lo apostado tres millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos siete pesos apuesta triple cinco uno ocho mil mil cuatrocientos cincuenta y dos mil